Continuamente cuando hemos hablado de la vida de Jesús en diferentes oportunidades, yo se los dije la semana pasada, con Jesús no solamente hay dos, hay una sola definición, o Jesús es Dios o Jesús es un mentiroso. No hay, tú tienes que escoger, no es Jesús, no es un hombre más bueno, no perdóname, Jesús es Dios o es mentiroso, una de dos, porque Jesús y los mismos, los mismos judíos que hablaban el mismo idioma que Jesús, ¿saben de lo que estoy diciendo? Cuando Jesús le dice al paralítico en la piscina de Betesda, ahora cuando estuvimos ahí en la piscina de Betesda, al lado de la iglesia de Santa Ana, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y también en la casa de la suegra de Pedro cuando baja el paralítico por la camilla, dice tus pecados te son perdonados, ¿qué le contestan a los fariseos? ¿Pero quién es este? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Los fariseos se escandalizaron porque un hombre dijera tus pecados te son perdonados, porque los judíos sabían que en el ambiente judío solamente Dios puede perdonar. Esas gente, sus padres sabían que Jesús estaba actuando en su capacidad de qué? De Dios. ¿Tus pecados? Todos nos dicen, bueno, los sacerdotes perdonan a los pecados. Sí, los sacerdotes perdonan a los pecados, pero los sacerdotes perdonan a los pecados por la unción que Jesús dejó en la iglesia del Espíritu Santo y en el nombre de Dios. El sacerdote dice, yo te perdono a los pecados, Dios dice, no, tus pecados son al suelto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única persona en el mundo que ha dicho, el hombre que ha dicho, tus pecados te son perdonados sin nombrar absolutamente a nadie. Es Jesús, luego entonces perdonar los pecados por testar de quién? De Dios. Y los judíos así lo entendieron. También cuando Jesús hablaba, los hombres decían, nadie ha hablado de esta forma, porque Jesús decía, los profetas, Abraham, Moisés, le dicen, pero yo les digo. Por eso decían, ¿quién es este que se está poniendo por encima? De Abraham y de Moisés. Los Moisés, Abraham y los profetas, Isaías, Jeremías decían, el Señor dice tal cosa. Jesús no decía nunca, el Señor dice, Jesús decía, yo les digo. Tal cosa y tal cosa. O sea, hay pruebas durante toda la Escritura inequívocas de que Jesús, tú tienes que aceptarlo. O Jesús es Dios, o es el falsante más grande, capizado sobre la tierra. Y si Jesús es un falsante, cuando tú tengas cáncer, o tengas un problema, mira a ver a quién va, pero Jesús no venga. También le dijo la semana pasada que el Evangelio de San Juan es claro. Cuando dice San Juan, en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Aquí lo deja bien claro. Aunque los testigos de Jehová en la tradición Nuevo Mundo, agregado, era un Dios, pero eso es algo verdaderamente aberrante. Era un Dios. Un Dios, ¿cuántos dioses hay? Y frente a Dios estaba la palabra. Y la palabra era Dios. Dios de Dios. Lo dice el credo. O sea, la profesión de fe del concilio de Nicea, que ustedes proclaman antes de comenzar el ofertorio de la Eucaristía, cuando se adentra en la Eucaristía la profesión del concilio de Nicea, la fe de la Iglesia, declara que Jesucristo es Dios. De Dios. Dios de la Trinidad que conforma la fe cristiana, la fe católica. Importante, referente a esto, desde el momento que tú, porque tú eres un gran teólogo, porque tú eres un gran pensador, y porque tú eres un gran filósofo, y decides que la capacidad tuya te dice que Jesús no es Dios, desde el momento que tu capacidad te dice que Jesús no es Dios, y tú crees que Jesús no es Dios, tú te quedas automáticamente fuera de la Iglesia católica. Que de eso no se habla. Hay una cosa en el derecho canónico que se llama excomunión lata sentencia. Es un tipo de excomunión que es inmediata al hecho, que ningún obispo ni ningún sacerdote pronuncia la excomunión. Hay excomuniones que el Papa pronuncia o que un obispo pronuncia. Hay que esperar que el Papa o el obispo pronuncie esa excomunión. La excomunión lata sentencia. Se ejerce desde el momento que una persona cae en una serie de hechos que dice el derecho canónico. Uno de los casos de excomunión lata sentencia es la herejía. Desde que tú sabes que algo es herético y tú lo estás aceptando, tú estás excomungado en ese mismo instante del cuerpo de Cristo y expulsado al lugar de las tinieblas. Yo creo que de eso no se habla mucho. Así que todo lo que dice algo contrario a la fe de la Iglesia está automáticamente, ¿qué cosa? Excomungado. Así, y la Iglesia, por eso es que no hay duda, el cristiano puede tener duda, sí o sí, o tú aceptas que Cristo es Dios o te quedas fuera de la Iglesia. Punto. Aquí no hay más nada que hablar, aquí no se falta ni teología. ¿Lo tomas o lo dejas? Punto. Dios de Dios. No Dios de un Dios cualquiera. Dios de Dios. ¿De qué Dios se refiere el concilio de Nicea? El Dios de Israel. Luz de luz. Quiere decir que Jesucristo es luz y proviene, Jesucristo que es luz, ¿proviene de dónde? De la luz. ¿Luz? De luz. ¿Por qué? Los gnósticos. Los gnósticos, esos que andan por ahí, que las nuevas eras son dos descendientes de los gnósticos, porque el demonio, como les dije, gracias a Dios, no es muy creativo y siempre repite y repite la misma mentira. Y los hombres siguen creyéndose las mismas mentiras. Los gnósticos predicaban en el siglo II que había dos tipos de dioses. Yo decía que estaba el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, y que por eso que la Biblia, el Antiguo Testamento, se ve un Dios un poco así, colérico, y estaba el Dios del Nuevo Testamento, que era, es bueno. Eso, y mucha gente lo sigue creyendo, sobre todo entre la gente de la Nueva Era. Que Jehová o Yahvé era un Dios malo, y que Jesús era un Dios... Bueno, eso es la teoría de la Nueva Era, que todo es una unidad de dos mitades. Y eso es lo que ustedes ven, que se ponen los muchachos que andan por ahí equivocados, el símbolo ese de Yin Yang, que es una moneda o una medalla que la mitad es negra y la mitad es blanca. Quiere decir que todo tiene una cara y otra cara que es totalmente opuesta. O sea, por eso que dice que todas las personas tienen, hombre, mujer, todos tienen una parte masculina y una parte femenina. Que donde hay luz, la otra mitad es tiniebla. Que si hay un Dios bueno, hay un Dios malo. Eso es básico en la Nueva Era. Por eso la Iglesia dice, Jesucristo es luz. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que no me conoce a mí camina en tiniebla. Pero no es una luz que proviene de una oscuridad. Eso es una luz que proviene de otra luz. Dios de Dios, luz de luz. Dios, si queda alguna duda, lo vuelvo a repetir el credo de Nicea. Dios verdadero de Dios verdadero. Creemos en un Dios verdadero, que es la actinidad. El Padre, que lo dimos en la primera parte del credo, que es un Dios verdadero. Y proclamamos que Jesús también es un Dios verdadero. Fíjate que no es una duda de repetición. Jesús es un Dios que proviene de Dios. Es una luz que proviene de la luz. Es un Dios verdadero que proviene de un Dios verdadero. Tres afirmaciones. Hermano, después de eso, si tú dudas que Jesús es Dios, tú estás automáticamente excomuncado de la Iglesia. Y echado al poder de las tinieblas. Tengas el cargo que tengas, seas tú quien seas. Excomunión, con eso se llama la, se escribe la TEA. La TEA, sentencia. Quiere decir que es una sentencia automática. No hay necesidad. Es como que comete un aborto. Inmediatamente. Una persona que comete un aborto, que apoya un aborto, inmediatamente queda excomulgada de la Iglesia. Por eso que los políticos que apoyan el aborto no pueden comulgar. Porque están excomulgados de la Iglesia. No tiene que el obispo, no tiene que el Papa pronunciar excomunión. Están excomulgados automáticamente de la Iglesia. Una pregunta para siempre. Acuérdate que podemos dejar las preguntas para final. Y te voy a contestar, pero acuérdense que las preguntas dejamos final. No para siempre. La excomunión se levanta cuando la persona cambia de actitud y confiesa sus pecados. Y dicen en qué está metido. Y el sacerdote levanta la excomunión o tiene que ir al obispo para que el obispo levante la excomunión. Depende del tipo de pecado que existe. Hay tipos de pecado de excomunión que solamente el obispo lo puede levantar. Y en ese caso el sacerdote le dice, mira yo no tengo potestad para levantar la excomunión. Tienes que ir al obispo. Pero ya no se habla de la excomunión como sea algo que no existiera. Pero sí existe. Y San Pablo en todas las epístolas, en los corintios, con purgó gente. Desde el gerén del Antiguo Testamento. Siempre una persona que se opone a ciertos parámetros de la fe. Queda totalmente excluido. La excomunión quiere decir que es cortado del cuerpo de Cristo. Que es separado de la gracia. Que es cortado totalmente. Que no pertenece al cuerpo. Sabe que ese es el cuerpo de Cristo y quita la cabeza. Es como si te cortara una mano. Queda totalmente separado. Hay restitución. Se ha restitución. Después que tú te arrepientes y vienes a la iglesia. Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Eso también lo hablamos la semana pasada. Pero es lo que quiere decir. Que Jesús no fue creado en el vientre de María. Jesús era preexistente. Jesús existía en forma espiritual. Jesús era un Espíritu Santo. Jesús existía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres existían en el principio en forma espiritual. Jesús es preexistente. Lo dice. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Desde el principio. La semana pasada. Nacido del Padre. Sí, nacido del Padre. Ya hablamos que no se ha nacido del Padre. Pero antes de todos los siglos. Antes de todos los siglos quiere decir. Más allá de toda capacidad humana y de todo tiempo humano. Por eso que Jesús es preexistente. Por eso decimos. Jesús no es creado como nosotros. Nosotros tenemos principios. Somos creados en el vientre de nuestra madre. Y Dios nos dota de alma inmortal en el vientre de nuestra madre. Jesús no es creado en el vientre de María. Jesús no es creado. Jesús es engendrado. Creo que quiere decir. Que el Dios preexistente en forma espiritual. De una forma misteriosa. Entró al vientre de María. Y en el vientre de María comenzó. Vamos a verlo después. Comenzó un proceso totalmente normal. Como cualquier ser humano. Sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser divino. Engendrado. No creado. A mí una vez me decía. Un pastor protestante con quien estaba hablando. Me decía. Pero es que Jesús. María no puede ser madre de Dios. Porque Dios existía antes de la encarnación. Entonces, hermano. Nosotros no decimos que María engendró la Trinidad. Nosotros decimos que María engendró la segunda persona de la Trinidad. Que era preexistente. Ah, pero entonces no lo creó. La iglesia no dice que María crea a Cristo. La iglesia dice que María engendra a Cristo. A un Dios preexistente. Toma cuerpo en el vientre disponible. Y aceptado por Dios de la Virgen María. Engendrado. Dice. Ah, bueno. Así yo lo entiendo. Digo. Pero es que así como desde lo dice desde el concilio de Nicea. La iglesia lo proclama. Él pensaba que nosotros decíamos. Que María había creado. A Jesús. De la nada. Pum. No. Entonces, bueno. Porque tú dices que es madre de Dios. Digo. Venga acá. Barbara Bush. ¿Qué cosa es? Me dice. La madre es presidente. Yo digo. Ella parió. Cuando Bush nació. Nació con la banda presidencial. No. Ah, entonces tenemos que decir no. Barbara Bush es la madre del niño Bush. Que después fue presidente. Eso tiene sentido. Entonces decimos. Barbara Bush es quién? La madre del presidente. ¿Por qué? Porque ella parió a una persona que se convirtió. En presidente. María es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella parió a una persona. ¿Qué es? Dios. ¿Jesús no es Dios? Sí, Jesús es Dios. Punto. Es que no hay más nada. Ah, más veces. Ahí no hay más nada que darle vuelta. ¿Qué cosa es Jesús? Cualquier cristiano tú le preguntas. ¿Qué cosa es Jesús? Te dice Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo se llama la persona que lleva nueve meses a un niño en el vientre y lo pare? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Y si ese niño es Dios, qué cosa es María? Pero usted tiene que ser muy inteligente para entender eso. No, porque María es la madre de Jesús. Cuidado. Vamos a ver eso. Después es una herejía. Porque algunos protestantes dicen que María parió. Es el nombre correcto. De dar a luz. Jesús no es un foco. Jesús es la segunda versión de la Trinidad. María parió. Algunas protestantes creen que María parió a un niño que se llamó Jesús y que después la divinidad vino adentro de él. No. La iglesia en el Concilio de Nicea declara a María, madre de Dios, no para darle el título a ella, sino para decirle a esa gente, no, María no parió a un niño donde después vino la divinidad. María engendró ya, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Estuvo en el vientre de Nueva Hermesia? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y cuando parió a quién parió? ¿A Dios? A la segunda persona preexistente de la... Es porque esa es una herejía que decía, y hay gente por ahí que lo siguen diciendo, y agnósticos, sectas protestantes lo siguen diciendo, que la divinidad vino a Jesús en el bautismo. Que Jesús era un hombre hasta el bautismo. En el bautismo es que la divinidad vino, y eso dicen los mahometanos. Los mahometanos dicen que antes de crucificar a Jesús, la divinidad se fue de Jesús. Y vamos a ver después que eso es totalmente... Vamos a ver por qué lo que se llama la unión apostática, vamos a ver después que es totalmente imposible. Por eso dice, engendrado. No. ¿Ustedes entienden eso? Cuando hablen con protestantes, que yo creo que eso es tan sentido común. Cuando hablen con protestantes explican, nosotros no decimos que María engendró la divinidad, nosotros decimos que María le dio carne al verbo que era qué, y que era qué, preexistente. Vino por un designio de la salvación. Como decía, no sé si era el Padre Rolando en Israel, yo no me acuerdo, decía, Jesús podía haber venido como Abraham, ya hombre, o como Melquisedec. Melquisedec no apareció en Jerusalén, ofrecido pan y vino. Jesús, Dios podía haber venido como Melquisedec, hecho hombre ya, claro que podía haber venido. Que Jesús, Dios quiso pasar todo el proceso humano y necesitó de María. Si Él necesitó de María, ¿por qué nosotros vamos a prescindir de ella? Explícame. Y eso lo habré después cuando hablaremos de María. Pero hay algo que es A y B también. Jesús está bajo la ley como judío, ¿sí o no? Está bajo la ley. ¿Qué le pasa a un judío que desobedece la ley? ¿Qué le pasa a un judío que desobedece la ley? No, no lo sacan. ¿Qué pasa a un judío que desobedece? ¿Eh? ¿Está en pecado? ¿Tan sencillo? ¿Un judío que desobedece la ley está en pecado? Si el judío dice no robar y el judío roba, está en pecado. Si dice no mentir y el judío miente, está en pecado. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley mosaica? ¿Honrar al padre y a la madre? Honrar. La palabra honrar no es como decimos ahí, honramos a los patriotas. No, la palabra hebrea para honrar tiene la misma raíz de la palabra adorar. No es la palabra adorar, pero tiene la misma raíz. Lo más cercano del honrar al padre y a la madre que hay es venerar al padre y a la madre. Algo más allá de la honra. Jesús honraba a su padre. Por supuesto, ¿quién era el padre de Jesús? ¿No? ¿Era Dios? El padre de Jesús era de Dios. José es el padre legal, pero el padre de Jesús es Dios. Jesús honraba a su padre de Dios y honraba a junto con Dios, ¿a quién honraba? A su madre María. O sea, tú quieres ser como Jesús, honra al padre de Jesús y honra a la madre de Jesús. Punto. Si Jesús hubiera despreciado a la madre, Jesús hubiera caído en pecado contra el cuarto mandamiento. Y eso ya descalifica a Jesús como Dios. Jesús, engendrado, el credo, la traducción española es muy pobre del credo de Nisea que tenemos nosotros. El griego es muy rico, la traducción latina es muy pobre. Antes había una palabra en latín y que era más fuerte. Engendrado o no creado, de la misma naturaleza que el padre. La palabra que se usaba en latín era consustancial al padre. Esa palabra es más fuerte. No de la misma naturaleza, sino que Jesús es consustancial. O sea, no sólo de la misma naturaleza, la naturaleza del padre y la naturaleza de Jesús es exactamente la misma. Por eso le gusta dar la palabra consustancial al padre. Ahora, para que la gente no se formara lío, que cosa es consustancial, quiere decir, de la misma naturaleza. Estamos hablando, hermanos, de cosas que no sabemos. Ni los padres del concilio, ni yo, ni ningún teólogo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? No sabemos. No sabemos. ¿Quién conoce la naturaleza de Dios? Nadie. Ahora decimos, lo que sea la naturaleza de Dios, es la misma que tiene Jesús. Punto. Ahí no hay que especular. El que se mete en ese campo, cae bordeando la herejía. Porque no se sabe nada. ¿Quién conoce las entrañas de Dios? El Espíritu Santo. Nadie más. Y les voy a decir, ese es el peligro de los apologistas, de los que hacen apologética, y es el peligro de los teólogos, que creen que uno tiene que tener respuesta absolutamente, para todo. Y no, hay cosas que me preguntan que yo no tengo la respuesta porque nadie la tiene. Y el que da una respuesta está diciendo mentira. Y yo prefiero decir, mira, no sé. ¿Quién conoce las entrañas de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Sabemos que es espiritual porque no es física. ¿Por qué no es física? ¿Pero qué más sabemos de eso? Nada más. El día que estemos en su presencia, y tampoco sé si estando en su presencia vamos a poder verdaderamente entrar al corazón de Dios. Dios tiene una naturaleza, lo que sea. No sabemos. Esa misma naturaleza que tiene, cuando hablamos de Dios, estamos refiriéndonos a Dios Padre. Esa misma naturaleza que tiene Dios Padre, la comparte ¿quién? Jesús. De la misma naturaleza que el Padre. No es diferente al Padre. Volvemos a decir, ¿se acuerdan la anécdota de San Agustín? Se ha repetido, se ha repetido continuamente. La gente sigue haciéndose las mismas preguntas de San Agustín, después que han pasado 1700 años. ¿Qué es lo que ha tormentado San Agustín? Que no entendía la Trinidad. San Agustín era un hombre brillante. Tan es así que después de San Pablo no hubo a nadie más brillante en toda la iglesia. A lo mejor, Benedicto XVI. Que es un tremendo teólogo y un tremendo filósofo. Pero, pero, San Agustín le da la vuelta. San Agustín venía, estuvo en los gnósticos. San Agustín quería tener respuesta para todo. Y no entendía la Trinidad. Y dándole vuelta, y saben todo el cuento, que el niñito que encontró con un balde, cogiendo el agua del avivamiento en un huequito, iba a la playa, cogía el agua y lo metía en un huequito. San Agustín le dijo, ¿qué haces, niño? Y le dije, estoy metiendo el mar en el hueco. Y le dijo, San Agustín, eso es imposible. El niño dijo, más imposible es lo que tú estás pensando. Y la gente sigue, no podemos entender la Trinidad. Yo no les puedo explicar la Trinidad. Yo le digo a las personas, la Trinidad no se explica, la Trinidad se adora. Punto. Tú llegas al borde solamente donde tú te puedes arrodillar y adorar. No puedes comprender la Trinidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué somos nosotros? Ponte en el cosmos. Mire el tamaño que tiene el cosmos. Las galaxias, las megaestrellas. ¿Qué somos tú y yo en comparación con todo el cosmos? ¿Qué somos nosotros? Absolutamente nada. ¿Cómo yo voy a penetrar? El misterio de Dios. Cuando Yuri Gagarin, el primer ruso que subió al espacio, nunca se me olvida que subió al espacio, cuando le preguntó, le preguntó, le preguntó, ¿qué dijo? Ah, estuve en el espacio y no vi a Dios. Y una guajira del pueblo mío lo dijo. Que es soberbio, es una persona sin instrucción. Del pueblo mío, no de un pueblo, se llama cabaña cerca, Manuela. Me dijo, ¿qué es soberbio del hombre? Ese hombre no ha subido una cuarta de la tierra y ya quiere ver a Dios. Y si ustedes se fijan, ¿qué subió Yuri Gagarin de la tierra? Nada. Subió un poquito más allá de los aviones. ¿Y ya qué es lo que quería? Ver a Dios. Ver a Dios. La misma soberbia de la torre de Babel. Nosotros no podemos entender la Trinidad, jamás podremos entender la Trinidad. No, solamente podemos decir que no es una contradicción. Porque contradicción sería decir que tres dioses son un Dios. Eso sería una contradicción. Tres no puede ser igual a uno. No decimos que tres dioses es un Dios, decimos que tres personas es un Dios. Es una cosa totalmente diferente. No es una contradicción, es un misterio. Con que se enfrentó la iglesia de los primeros tiempos. Jesucristo tiene que ser Dios. Porque si Jesucristo no es Dios, ¿qué cosa es lo que hubo en la cruz? Un sacrificio humano. Jesús tiene que ser un Dios. Pero ya tenemos al Padre. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Eso fue el gran problema de la iglesia primitiva, por eso que Jesús dice el Jueves Santo. Hay muchas cosas más que puedo revelarle, pero ustedes no lo van a entender. ¿El Espíritu Santo vendrá? Y se la revela. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés. ¿Dónde el Espíritu Santo revela lo que falta al Evangelio de Cristo? En la iglesia. Por eso la historia de la iglesia es el Evangelio del Espíritu Santo. Porque la historia de la iglesia es la acción del Espíritu Santo revelando en nuestra iglesia. En los primeros concilios. Los primeros concilios no fueron de los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los pentecostales. Fue de la iglesia católica, apostólica y romana. Es comprobable en cuanto diccionario existe en el mundo. De la misma naturaleza que el Padre. ¿Ustedes entienden eso? Pues yo no. Nada más que lo sé, que Jesús y el Padre son iguales. De la misma naturaleza. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. De Dios verdadero. De Dios verdadero. Engendrado. No creado. De la misma. De la misma. Que. Por quien todo. Por quien todo. Fue hecho. Fue hecho. Lo dice San Pablo en la Carta de los Hebreos. Todo en la creación fue hecho a través de Cristo. A través del Verbo. Todo fue hecho en la creación. Y así lo vemos desde que comienza la primera palabra del Génesis. La palabra de Génesis donde hay una prueba fehaciente de la Trinidad. En el principio creó Dios el cielo, la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad. Por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios aleteaba encima de las aguas. Dijo Dios haya luz y hubo luz. Dijo Dios hay un firmamento. Dijo Dios acumulense las aguas. Dijo Dios produzca la tierra. Dijo Dios haya luceros en el firmamento. Dijo Dios bullen las aguas. Dijo Dios produzca la tierra animales vivientes. Dijo Dios hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Vemos que Dios no crea al mundo con sus manos. Dios no crea al mundo con las manos. ¿Dios crea al mundo con qué? La palabra. Dijo Dios. Dijo Dios. Eso lo comienza a ustedes, hermanas. No solo es palabra, es más que palabra. Es verbo. Porque es palabra en acción. Lo que en nosotros es comunicación en Dios es Jesús. ¿Ustedes entienden lo que les digo? Misterio. Misterio. Yo estoy hablando por palabra a ustedes. Las homigas hablan. Pero se comunican. Ellos tienen un sistema de comunicación perfecto. Para ellos, la forma de comunicarse es lo que sea entre las antenas. Para nosotros, la forma de comunicarse es la palabra. A lo mejor una homigas cuando nos oye hablar, lo que oye es un trueno. Sí, ustedes nos supongan a pensar. Esa cosa tan pequeña. A lo mejor lo que oye de un estador no entiende nada de qué es lo que oye. No está capacitada para entender lo que es nuestra, lo que en nosotros es la palabra. En Dios es Jesús. Es un misterio. Dijo Dios. Ese dijo Dios. ¿Quién es ese dijo Dios? Ese dijo Dios es la palabra de Dios. Ese dijo Dios es el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. Todo lo hace Dios, no con las manos. ¿Con qué hace Dios? Todo. Con el verbo. Todo se hace a través de Jesús. Es algo que nosotros no entendemos. Pero le puse el ejemplo. Que tiene una forma de comunicación las homigas, los animales. Nosotros tenemos otra. Hay diferentes tipos que no entendemos. Nosotros no entendemos cómo una homiga se comunica con otra. No lo podemos entender. Ahora, porque yo no lo entienda. ¿Existe la comunicación o no existe? Pues lo que nosotros no entendemos, no lo entendemos tampoco para arriba en Dios. El decir. Bajo eso ustedes lo entienden mejor. Bueno, hay carros ahora que tú te paras y le dices al carro, ábrete, y el carro se abre. Y se enciende, y el carro se enciende. Esa es otra forma de dar órdenes y que se crea toda una operación a través de qué? De la palabra. Pues en eso, esa palabra de Dios que no entendemos, era lo que nosotros, un sonido en Dios es Jesús. Generó a la segunda persona de la actividad, Jesús. Por eso que dice que todo Dios no lo hizo a través de sus manos. Dios lo hizo a través de su palabra, de su verbo. Y ese verbo tiene nombre y apellido. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. Encarnado en el ambiente de María. Por eso que todo fue hecho a través de Cristo. A través de Cristo. Por eso, cuando todo se desarregló, ¿quién tiene que arreglar lo desarreglado? El mismo que lo creó. Si a ustedes le ponen un aire acondicionado, con garantía, y el aire acondicionado se le rompe, ¿a quién ustedes llaman para que arregle el aire acondicionado? A el que se los puso. Si ustedes hacen una casa y la casa se empieza a caer el repello y a moverse, ¿a quién te llaman ustedes? Al contrato que te la vendió. Todo se creó a través de Cristo. Cuando el mundo se desarregló, ¿quién tiene que venir a arreglar el mundo? Aquel que todo lo creó. Por eso que Jesús no es el Padre ni el Espíritu Santo que viene a creer. Eso tiene una tremenda lógica. Si el Verbo fue el Creador y todo se desarregló, el Verbo viene a arreglarlo. Porque en todo fue hecho. Todo fue hecho en, a través y para Cristo. Por eso Cristo viene al mundo a tomar en sus manos todo aquello que se había ido de sus manos por nuestra decisión equivocada. Por eso que la obra de Cristo no ha terminado. Porque todavía hay mucha gente que está fuera del control y de la voluntad de Dios. Cuando todas las personas que tienen que estar estén ya bajo la redención, entonces cuando Jesús habrá terminado la obra y regresará a entregarle al Padre del Reino como debió haber sido el séptimo día de la creación, cuando el hombre desarregló todo lo que Dios había hecho muy, bueno, creado a través de Cristo. A quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Vuelvo a decir, ¿por qué Jesús bajó del cielo? Por nosotros. Él fue el Creador. Él no fue el origen de la creación, pero fue el motor de la creación. La creación por nosotros, para arreglar lo que nosotros habíamos desarreglado, se hizo hombre. Solamente por nosotros Dios hizo hombre. Y no se hizo hombre para otra cosa, sino para nuestra salvación. ¿Qué cosa es para nuestra salvación? Que nosotros volvamos a pertenecer a Dios. Al Dios del cual nos salimos por decisión de los primeros, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación. Bajó del cielo. Lo que va a decir San Pablo después, en Filipense, cuando Jesús baja del cielo, solamente una cosa mueve a Dios venir al mundo. Nuestra salvación. Recuerden lo que yo le dije. Cuando tú caes en pecado, ¿qué pasa con tu relación con Dios? Se rompe. Dios no puede evitar Dios si el pecado son totalmente incompatibles. Por eso, cada vez que comienza la Eucaristía Católica, ¿con qué comenzamos? Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Y qué decimos después? Yo confieso ante Dios. Si tú no comienzas toda la oración, cada que voy a orar, por la mañana cuando sea, yo comienzo diciendo, Señor, soy pecador, me confieso pecador, perdóname, restituyame a la comunión con tu Padre. Porque si tú no te confiesas, pecador, antes de orar y pides perdón por los pecados que has cometido, tú estás hablando solo. Porque entre ti y Dios, no voy a decir que te vayas a confesar inmediatamente lo que hacemos aquí. Señor, yo pido tu perdón y yo te prometo que voy a sellar esta reconciliación contigo en el sacramento de la confesión, porque ahora no puedo. Y eso restituye de intención tu comunión con Dios. Por eso tú no puedes empezar ninguna oración. Por eso es que si queremos tener un modelo de oración, tenemos que entender la Eucaristía, que es el modelo de la oración. No podemos comenzar ninguna oración si primero no empezamos pidiendo perdón. Porque la comunión se rompe. Cuando el hombre desobedece a Dios, y lo he explicado un montón de veces, la comunión de Dios con el hombre se... Abismo total. Dios, en lo que llamamos cielo, que no es eso azul que vemos ahí, y eso lo dijo el Papa. El infierno no son lugares físicos. Son sitios, son situaciones espirituales. Dicen, el Papa dijo que el infierno no existe. El Papa dijo que el cielo no existe. Al contrario, el Papa dijo que existen, pero que no es una situación física, es una situación espiritual. ¿Lo podemos entender? No. Lo único que sabemos es que el infierno no está en el centro de la Tierra, ni está en el planeta Marte, ni el cielo está arriba de eso azul, se caminan los angelitos. Porque el cielo no es... ¿Qué es lo que va al cielo? ¿El cuerpo va al cielo? ¿El cuerpo va al cielo? ¿Qué es lo que va al cielo? El ama. Luego, entonces, una situación espiritual. Que sea espiritual no quiere decir que sea mentira. ¿Los ángeles son espirituales? Sí. ¿Y existen o no existen? Sí. ¿Dios es espiritual? Sí. ¿Existen? Sí. Pero entonces el Papa no dice que no existe. Dice que sí existen. Pero que no lo miremos como anda la gente, los mormones que dicen que el cielo está en el no sé en qué planeta ni en qué lugar. No es un lugar físico. Es un estado espiritual. Porque nuestro espíritu... Por eso, cuando dice que bajó del cielo, quiere decir que salió de su reino, donde él mora. No sabemos dónde él mora. Y se hizo presente en medio de su creación. Que por nuestros pecados, por nuestra salvación, bajó del cielo. Va a decir que San Pablo se abajó. Porque definitivamente, de ser Dios, a pasar a ser siervo, dio un tremendo salto. Y ahora, una cosa que muy... ¿Por qué Jesús? Sí, yo sé lo que todo el mundo va a contestar. Lo que aprendimos de chiquito y está bien, que para salvarnos, para nuestros pecados. Pero ya estamos creciendo, ya no somos... Y eso está bien. Pero está bien la respuesta esa del catecismo. Que por cierto, yo estaba hablando el otro día, el día de la procesión de Corpus Christi. Estaba hablando con Rogelio Cerrada, estábamos conversando, estamos hablando de la terrible falta de catequización que hay en la iglesia. Cuando yo tomé la comunión, a los siete años, yo sabía que Cristo nos vino a salvar. Yo sabía que Cristo nos vino a salvar. Yo sabía que era la Trinidad, que es la Trinidad. Y yo veo adultos que me hacen cada pregunta a los BBTN, y no solo en Estados Unidos, en toda América Latina, que son de catecismo básico, de siete años. Yo digo, ¿qué están enseñando en el catecismo? Yo no sé qué están enseñando, pero no fue lo que me enseñaron a mí. Pero, y eso, pero ya estamos creciendo la fe, o sea, ya estamos un poquito más allá. ¿Por qué Jesús se hace hombre? Para salvarnos. Definitivamente, de eso no hay duda. Pero, yendo un poquito más allá, tenemos que pensar. El hombre se le fue de las manos a Dios. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios, cuando veía al hombre, sabía qué cosa era el hombre, porque era parecido a él. ¿Ustedes entienden eso? Pero cuando el hombre peca, ese hombre se le va de las manos a Dios. Dios no entiende lo que es el pecado. Y el hombre empieza a sufrir las consecuencias del pecado. Porque, ¿qué le prometió el demonio? Villas y castillas. Vas a ser como Dios, no te vas a morir nunca. Y cuando el hombre pecó, ¿qué se dio cuenta? Que no tenía nada. Que estaba desnudo. Que todo lo que tenía venido de Dios y lo había perdido. Eso es lo que siempre, el demonio sigue haciendo lo mismo y la gente sigue cayendo en la misma historia. Vas a ser como Dios, te voy a dar todo, entrégame todo, se lo entregas y cuando viene a ver te quedaste sin nada. Y seguimos una rueda. Sigue lo mismo. Pero, las consecuencias del pecado afectaron al hombre. Y Dios no conoce esa consecuencia. Dios es todopoderoso, pero Dios, lo único que Dios no puede conocer es el pecado porque en él no hay pecado. Entonces el hombre empieza a sentir las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Consecuencias del pecado. Miedo. Es la primera consecuencia del pecado. ¿Qué hizo el hombre cuando oyó que Dios venía en el relato de Génesis 3? Se escondió. La primera consecuencia del pecado es el miedo. Es el miedo. Miedo a Dios, miedo a la vida, miedo a lo que te pueda pasar, incertidumbre al futuro, miedo. Segundo, consecuencia del pecado, el sufrimiento. En Dios no hay sufrimiento. Dios es espíritu puro. Dios es totalmente ajeno al sufrimiento. Tercer, consecuencia del pecado. La muerte. Dios es totalmente ajeno a la muerte. Dios es eterno. Por eso, ese hombre que empezó a caminar después del pecado, para Dios, ¿qué cosa era? Un extraño. Un extraño. ¿Ustedes entienden eso? A veces que usted es un hijo, usted se le va de las manos y está mucho tiempo fuera y cuando regresa a la casa, que empieza a hablar con usted, tú te das cuenta que es un extraño, que ya no tiene los valores que tú le diste y tú dices, pero ahora cómo yo entiendo a este muchacho. Así le pasó, pero a mayor grado a Dios con la criatura. Por eso, Dios se hace hombre para conocer todo, para conocer las consecuencias del pecado sin conocer el pecado. Por eso Dios se hace hombre. Dios viene a conocer, Cristo viene a conocer, que es el sufrimiento. Dios nunca había sufrido. Por eso, yo siempre lo digo cuando llegamos a la cueva de Belén, estas paredes de esta cueva han oído lo que nunca nadie en el mundo dio, a Dios llorar. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Llora. Primera vez en la historia de la creación que Dios lloraba en Belén. Jesús entra al mundo conociendo qué cosa es. ¿Por qué llora el niño? Porque lo sacan de un ambiente protegido a un ambiente totalmente extraño. Miedo. Jesús lloró por primera vez de miedo, de terror, de... Porque, vamos a ver después, cuando Jesús se encarnó en el vientre de María, era un niño como todos los niños. No, Jesús no salió del vientre de María dándole bendiciones a... Eso hubiera sido un monstruo. A los niños Jesús lo ponen bendiciendo para decir que es Dios, pero Jesús no nació bendiciendo. Jesús nació como todos los bebés. Como todos los bebés. Vamos a estudiar después como Jesús era verdadero Dios, pero, lo dice San Pablo, se despojó de su condición divina para asumir la nuestra. Vamos a ver eso después como cuando hablemos de la naturaleza de Jesús. Pero, Cristo se hace hombre para conocer el miedo. Cuando el hombre decía a Dios en Israel, David decía, tengo miedo cuando perdió el reino. Dios oía que David tenía miedo, pero Dios no entendía qué estaba pasando en el corazón de David. Porque Dios no sabía qué cosa era el miedo. Ahora, cuando Jesús suda sangre de miedo en el huerto de los olivos, cuando tú le dices, Jesús tengo miedo, Jesús sabe perfectamente qué cosas tú estás sintiendo. Cuando se murió Jonathan, que David lo lloró tanto. Dios podía saber el dolor de David, pero Dios no sabía qué cosa era la muerte. Cuando se muere Lázaro, que también Jesús llora, Dios entendió que cosa es la muerte de un ser querido. Tú lloras porque vamos a decir, tú ser querido, Jesús, Dios entiende, ¿a través de quién? De Jesús lo que es perder un ser querido. La incertidumbre al futuro. Aunque Jesús conocía el futuro, pero ese Jesús de no saber dónde iba a dormir esta noche, hasta las zorras tienen su hueco y yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Jesús hizo hombre para conocer el miedo, para conocer lo que es la muerte. Jesús conoció el miedo a la muerte, como todos los agonizantes conocen el miedo, que la naturaleza humana no te deja ir. Eso es también una de las principales causas, por supuesto, para hacer la voluntad perfecta de Dios, se lo vamos a ir después, pero eso es una cosa que nosotros no pensamos, porque Jesús hace hombre para conocernos. Es lo único que Jesús no te puede conocer, es en el pecado. Eso es lo único que sigue siendo totalmente ajeno. Pero ojo, Jesús conoce hasta las consecuencias del pecado. Porque dice que Jesús en la cruz cargó todos. Eso es tremendo. Eso es tremendo, porque Dios que no conocía el pecado sintió sobre Él. No es la consecuencia de un pecado personal, la consecuencia de todos los pecados del mundo sobre Él. O sea, dicen algunos teólogos que la agonía espiritual de Jesús fue mil veces peor que la agonía física. Por eso que también exclame un momento, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Él está sintiendo sobre Él el abandono de la persona que carga con la culpa del pecado. Imagínate Dios, desconocer a Dios. Fue una agonía terrible física. Que espiritual, porque inclusive Cristo en la cruz supo, ¿cómo nos sentimos nosotros? Después que pecamos decimos, lo hice. Esa desazón, ese desaliento, esa angustia, Jesús, lo conoció sin conocer el pecado. Ese es el misterio de qué? De la encarnación. Que Dios hace exactamente igual a nosotros en todo menos. ¿Qué pecado? Que por nosotros hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó. Fíjate que todo lo que dice el credo es toda la teología de la iglesia. Se encarnó por obra del Espíritu Santo. No por esfuerzo humano. Jesús se encarna en el vientre de María. Eso lo hablamos la semana pasada. Por obra del Espíritu Santo. La semana pasada lo dijimos. El ángel solamente anunció a María. Pero no sabemos en qué momento, si fue en ese momento, si fue después, si fue a por la tarde. No sabemos. El ángel dijo, prepárate que vas a ser la madre de Dios. Y en un momento el Espíritu Santo poseyó a María en el sentido espiritual y encarnó en el vientre de María la segunda persona de la Trinidad. Y ojo que el Padre Francesco lo explicó muy bien en el retiro. Hay una cosa terrible en los hijos de una violación. ¿Qué es lo más terrible que ustedes creen que hay en el hijo de una violación? ¿Qué es lo más terrible que el hijo de una violación es que nace sin el amor de ambos? No es que nace, es que es concebido sin el amor de ambos padres. La madre después lo puede llegar a querer, por supuesto, por ese instinto maternal. Pero en el momento de la concepción no hay amor. No hay amor. Eso es lo más terrible que pueda... ¿Eso es horrible o no es horrible? Que se conciba una persona sin amor. ¿Eso no es horrible? ¿Y tú crees que María va a concebir a Jesús sin amor? Como dicen los protestantes, que es un vaso, que hasta acá te lo que les dije, desechable. Y el Padre Francesco lo dijo. Si Dios no ama primero a María, Jesús nunca se hubiera encarnado en su vientre. No estamos hablando de amar carnal. Estamos hablando del amor de Eros que dice el Papa, pero de posesión espiritual. Si Dios Padre no primero no ama a María, Jesús hubiera sido el hijo de una encarnación donde no hubo amor. Eso no es posible. O sea que si Dios escogió a María, ¿por qué la escogió? Porque la amó. La amó y la escogió. Y al escogerla y amarla es cuando decide encarnar el Hijo de Dios. No por obra humana, sino por obra del Espíritu Santo. Fíjate que vamos a verlo después cuando cambiamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el obrar de Dios. Dios, cada vez que hay que hacer algo, es el Espíritu Santo el que lo obra. El Espíritu Santo encarna en el vientre de María a la segunda persona de la Teneridad. Pero antes de encarnar en el Espíritu Santo, en el vientre de María, Dios la había amado. Y la había escogido. Y Dios cuando va a su amor, jamás lo retira. ¿Se acuerdan de lo que le dije la semana pasada? Que Dios dio en el éxodo todas las medidas más minuciosas del arca. De este tamaño de oro por aquí, de oro por allá, con argolla. Dios diseñó el receptáculo de la primera alianza. Si Dios diseñó tan meticulosamente y de oro fino y puro el arca de la alianza, como Dios nos había diseñado en su mente perfecta y pura, a la que iba a ser el receptáculo de la segunda alianza. Por eso es que Jesús es encarnado en el vientre de María por amor. Pero ¿por obra de quién es encarnado en el vientre de María? Del Espíritu Santo. Pero entonces, por eso es que la iglesia dice en forma poética, y de hecho lo es, María es la esposa del Espíritu Santo, porque María concibe un hijo de la tercera persona de la Trinidad. Por eso no hay ser humano. María es un ser humano como todos los seres humanos. Pero no hay ser humano. No es Dios, por supuesto, ni una diosa ni nada que se lo asemeje. Pero no hay ser humano en toda la historia de la creación que haya tenido la relación con Dios que tuvo María. Primero, porque Dios Padre la amó personalmente, no como creación. La amó personalmente. Segunda, porque el Hijo tomó carnes, genomas, genes de todo en su vientre. Y tercera, porque el Espíritu Santo lo encarnó en el vientre de ella. O sea, en María hubo una acción trinitaria. Hubo una acción en María. Es una acción única que nunca ha sucedido en la humanidad ni volverá a suceder. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros con los que ha escrito en la pared de la Iglesia de la Anunciación, en la Iglesia de la Encarnación. La palabra de Dios de Moito, que es constante, es constante, existía, existió y debe existir. Primero en forma espiritual. Después, en forma humana Jesús. ¿Y cómo sigue? En forma humana, porque Jesús cuando resucita, no vuelve a ser espiritual. Como dicen la gente por ahí, que Jesús resucitó como espíritu. Eso es un disparate. Porque si Jesús resucita como espíritu, quiere decir que deja de ser hombre. Y si Jesús deja de ser hombre, no es mediador. Porque para que hay un puente, tienen que haber dos orillas. Si no hay dos orillas, ¿hay un puente con una sola orilla? ¿Tiene sentido un puente con una sola orilla? No tiene ningún sentido. Si Jesús resucita espiritualmente, ¿qué deja de ser? Hombre. ¿Y ya pierde qué cosa? Una orilla. Hubiera regresado de nuevo al trono de Dios, de donde vino, ¿y cómo nos hubiéramos quedado nosotros? Sueltos al garete por aquí otra vez de nuevo. No. Jesús resucita como verdadero hombre. Cuerpo glorificado. Tampoco sabemos que es un cuerpo glorificado. No tenemos ni idea que es un cuerpo glorificado. Los apóstoles no reconocían a Jesús cuando lo veían. Lo reconocían por su personalidad. Cuando decía las cosas, cuando hacía los gestos. Pero algo cambió. Por supuesto que un cuerpo glorificado algo tiene que cambiar. Pero sigue siendo hombre. Verdadero Dios y verdadero hombres. Hay muchos títulos que se le dan a Jesús que son de Dios y están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías dice que Dios es el alfa. Y la omega. El apocalipsis dice que Jesús es el alfa. Y la omega. Dice el profeta Isaías que el Mesías lo va a llamar admirable, consagero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros. Todos esos títulos que identifican la labor del Señor Jesucristo, que lo hemos hablado de otra forma hoy, pero que patentiza quién es Jesucristo y cómo Jesucristo se ha encarnado entre nosotros. Pero ahora nos quedan cinco minutos. Vamos a adentrarnos y seguiremos la semana que viene en la obra de Cristo. Es donde ya entra la cosa un poquito más profunda. ¿Cuál es la obra de Cristo? Que es la justificación, la santificación, la redención, la propiciación, todo lo que es la obra de Cristo. Pero terminando esto que estábamos hablando de hoy, lo déjame ver si lo tengo por aquí. Aquí. El alma, con esto terminamos hoy, el alma y el conocimiento humano de Cristo. Apolinar de la Odisea, uno de los padres de la iglesia, afirmaba que en Cristo el verbo había sustituido el alma o el espíritu. La iglesia condenó esa teoría de Apolinar de la Odisea. La iglesia condenó y dijo que el Hijo Eterno asumió también un alma racional como la nuestra. ¿Qué es lo que decía Apolinar de la Odisea? Que en Cristo la divinidad había sustituido ¿qué cosa? El espíritu. El alma. ¿Se acuerdan cuando hablamos de qué cosa es el alma? ¿Se acuerdan cuando explicamos qué cosa es el alma? Que el hombre, si venimos a ver el hombre, solamente posee espíritu. Cuerpo físico y espíritu. ¿Qué cosa es el alma? El alma es la reacción del espíritu actuando en nuestro cuerpo físico. Los animales tienen... Veo caras como si nunca en mi vida yo hubiera explicado eso. Sé que alguna gente no estaban cuando yo le expliqué, pero veo otras caras que si estaban aquí están así, mira. Sí. Como una vez cuando estábamos el año pasado, yo creo que María estaba... Yo le doy una explicación en la Mensa Cristi de Israel de que aquí Jesús preparó una cena, llamó a los apóstoles, los apóstoles comieron y fue el primado de Pedro. Y en eso llega un padre colombiano que es de la Universidad Javeriana de Colombia, que entonces le pedimos que nos dé la misa. O sea, cuando llega al mismo lugar de donde yo me bajé, le pregunta a la gente del grupo, ¿ya ustedes le explicaron qué sucedió aquí? Dijeron, no. Y entonces el padre empezó a explicar lo mismo que yo expliqué a este mundo. ¡Oh! Y yo, cinco minutos antes, lo había acabado de explicar. Yo expliqué lo que era el alma y alguna gente estaban aquí. Yo dije que no hay alma, hay cuerpo y espíritu. El alma es... Y le pongo un ejemplo. ¿Los animales tienen cuerpo? Sí. Tienen cuerpo. Los puercos, los humanos, los puercos, las vacas. Todo el mundo tiene ojos, nariz, cerebro, igual, aunque en distintas formas, pero igual que lo que tenemos. Nosotros. Nosotros. Ahora, ¿las vacas aman? No. ¿No? Las vacas actúan por instinto. Ellos no aman, no tienen conocimiento. Posiblemente no tengan ni conocimiento de ellas, de ellas mismas. Lo que tienen es instinto. Nosotros somos animales, tenemos las mismas características de los animales, pero nosotros podemos amar. Nosotros podemos odiar. Nosotros podemos rechazar. Nosotros podemos aceptar. Esas características es lo que es el alma. Que es el espíritu que está en mí, actuando con qué? Con el cuerpo donde surge la inteligencia, los temores. Eso es lo que se le llama alma. Un alma viviente. Que yo no soy solo animal, que yo tengo reacciones espirituales porque tengo en mí el espíritu. ¿Qué es imagen? Y se mea. El espíritu que es imagen de Dios y la animalidad de la creación, las dos se unen y producen, ¿qué cosa? Lo que se llama el alma. Pero alma y espíritu viene siendo lo mismo. Ahora, los ángeles son espíritu. Sí, pero no tienen cuerpo. Sí, pero no tienen cuerpo. Entonces ellos, fíjate, esto es muy interesante, los ángeles no tienen emociones. Los ángeles no tienen emociones. Son espíritus puros. Cuando Dios le dice al ángel, rescata a Abraham y al hijo de Abraham para que Abraham no sabe qué fue el ángel, lo rescató. Cuando Dios le dijo al ángel, destruye Sodoma. ¿Qué hizo el ángel? Desturió Sodoma. ¿Ustedes entienden eso? Eso es un misterio profundo. El ángel es el servidor de Dios. Él hace lo que Dios... El ángel dice, ay, pobrecito, mira lo que me mandaron a hacer. Eso nosotros lo hacemos. Eso lo hacemos nosotros porque tenemos... Señores, ojalá que ustedes entiendan esto, cojan esto serio. Porque después de aquí la semana que viene, lo vuelvo a decir, ustedes están otra vez, mira, por la bobería. Ay, no, no sé qué fue lo que... Y de verdad, yo no vengo aquí en bobería. Yo vengo aquí a una cosa muy seria. Que después haga chiste y osa otra cosa. Pero yo vengo a decir una ocasión de miseria que no se da en ningún lado. Porque eso no se explica en ningún lado. Entonces ustedes lo reciban. Cuando yo hago un chiste se ríen, pero cuando yo hago cosas serias, cojanlas serios. Y yo sé que yo digo las cosas cómicas, pero no tengo otra forma de ser. Pero entiendan lo que estoy diciendo que es serio, que no es juego. Para que ustedes lo canten. Porque cuando uno canta un chiste, uno canta también el alma. ¿Qué es lo que canta? Es que el cómico está, pero entonces no capta la profundidad de lo que se está diciendo. Le puse la diferencia entre el animal y el ángel. Y el ángel. Son los dos extremos. Esas dos cosas nosotros se unieron. ¿Y formaron qué cosa? El alma. ¿Ustedes entienden eso? Por eso le dije que el ángel es insensible. Es que él no tiene cuerpo. Él puede razonar todo eso. Porque Dios es inteligencia, pero le falta una parte de nuestra. En el hombre se dan las dos cosas porque hay una unión entre el espíritu. Y esa unión del espíritu, como la que es triste por cosas, que a lo mejor cuando estemos en el cielo, vamos a decir que tontos fuimos. Uno que se convierte. Cuando uno se convierte, uno mismo dice ahora, mira que a mí me preocupaban cosas antes, que ahora no me preocupan. ¿Por qué? Porque tu espíritu camina ya más a la unión con Dios. ¿Perdimos las emociones cuando conocemos a Cristo? No. Tenemos otra dimensión de sentir y de ver las cosas. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? No es que el ángel sea insensible. Es que no es, no tiene sentimientos. ¿Cómo? Porque a mí los sentimientos se pueden equivocar. ¿Los sentimientos de nosotros se equivocan o no se equivocan? Sí. Porque el espíritu de Dios es unido a qué? A nuestra. Canimalidad. Y nos equivocamos porque somos imperfectos. Y por lo que les dije hace tiempo, y ahora no me miren con cara de asombro, porque nosotros que el resto del pecado, aunque usted hemos unido a Cristo, ¿cómo se acuerda cómo se llama? Concupiscencia. Que sigue morando en mí y me sigue machacando y confundiendo nuestros sentimientos. Pero a lo mejor esto es un poco complicado. Pero aquí quiero decir que no hay tres cosas. Lo que decía Apolinar de la Odisea era un error. Cristo tiene como nosotros espíritu y ser humano. Porque fíjate lo que decía Apolinar de la Odisea es la herejía que le dijo ahorita. La gente que pensaba que Cristo era un hombre, un ser humano, donde se metió, ¿qué cosa? La divinidad. Y la divinidad ocupó el lugar del espíritu, el lugar del alma, el lugar de todo. Dios ocupó dentro de aquí. Es como un cascarón de hombre donde adentro estaba metido Dios. Dice la iglesia. O sea, herejía. No existe ninguna posibilidad. Y aquí es donde vamos a hablar la semana que viene, que es la unión hipostética. Dios tiene alma, Dios tiene espíritu y cuerpo como nosotros. Ahora, todo el cuerpo de Cristo es divino. Y toda la divinidad de Jesús es humana. Fíjate lo que te digo. No es que hay un hombre con un Dios metido adentro. Cualquier átomo del cuerpo de Jesús es totalmente divino. Y cualquier átomo del espíritu de Jesús, de la divinidad de Jesús, es totalmente humana. Cuando Jesús se mete en el espíritu de María, hay una fusión total entre la divinidad y la humanidad de Jesús que se llama unión hipostática. Se llama una unión. ¿Ustedes entienden eso? No es Cristo, un hombre caminando con Dios metido adentro. Todas las partes de Jesús es totalmente. Toda la parte humana de Jesús, su corazón, el estómago, los ojos, el pelo, todo es divino. Es la segunda persona de la Trinidad. Y toda la divinidad de la segunda persona de la Trinidad pasó a ser humana. Por eso se dice que la humanidad de Cristo se convierte en divina y la divinidad de Jesús se convierte en humana. Eso es, por eso, y con eso terminamos, dice que esta alma humana, esto lo dice el catecismo de la Iglesia, del punto 471 en adelante. Es esta alma humana que el Hijo del Hombre asumió, lo dice el catecismo, para ser alguien después de los aviondos que ven el video empiezan a decir que si estoy diciendo disparate, lo dice el catecismo de la Iglesia. Porque la gente es ignorante, como dice el quito a Zacarías, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Los ignorantes se ponen a criticar las cosas que no saben y terminan diciendo que yo dije lo que yo no he dicho. Catecismo de la Iglesia, punto 472. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. El alma de Cristo, esa que cantamos nos sigue, alma de Cristo, está dotada de qué? De un verdadero conocimiento humano, tal como el tuyo y como el mío. Como tal, dice el catecismo, este no podía ser de por sí ilimitado. Nuestra alma es ilimitada, nuestro conocimiento humano es ilimitado, no, es limitado, es de Cristo también como ser humano era. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Sigue diciendo el catecismo, que con esta locura vamos a terminar hoy. Pero vos me decís, yo no doy clase aquí de catecismo de 7 años. Yo hablo aquí para gente adulta. Que es lo que en la Iglesia no se habla, por eso cuando viene la gente, por eso los confunden 40 personas. Los testigos de Jehová diciendo disparate porque la gente no conoce esto. Y el catecismo de Cristo dice, como tal, se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Cristo fue un hombre de su época, de hace 2.000 años. Cristo no fue un hombre del siglo XXI. Moralmente, de costumbre, ¿de qué época? De hace 2.000 años atrás. Porque vivió en un momento histórico, lo dice el catecismo de la Iglesia. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Lo dice el Evangelio de San Mateo. Y el niño crecía en sabiduría. Dice, wow, claro. Porque el niño nació, como todos los niños. Los niños un día se reconocen la mano, otros días reconocen las cosas. Ese proceso lo pasó Jesús. Jesús no estaba en los razones de María pensando, la galaxia aquella se va a... Eso no hubiera sido un hombre, eso hubiera sido un monstruo. Jesús es verdadero hombre. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir la Iglesia? Él tuvo que crecer como crecemos. Ahora, ahora, vamos nada más que terminar este párrafo 470, estamos después de la semana que viene nosotros. Igualmente adquirir aquello, aquello que la condición humana se adquiere de manera experimental. Las cosas que nosotros adquirimos de forma experimental, el aprender a qué? A caminar, a comer, esas formas experimentales humanas. Él las tuvo que aprender, él las tuvo que aprender. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario a la condición de esclavo. Que después, pero fíjate, tengo que entrar en este, perdóname nada más que cinco minutos porque si no se queda cojo. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por la unión con el verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Eso lo decía San Máximo, el confesor. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes entiendan, lo que dice la Iglesia. La Iglesia dice, el niño nació como todos los niños, que tenía necesidad de que María le diera la comida, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar, todas esas cosas. Pero bien, en la medida, aunque dice que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, a ustedes me entiendan, cuando un niño, no sé, porque yo no he tenido hijos, pero sí tengo sobrinos, pero no sé, yo creo que a los nueve, ocho, nueve meses, el niño empieza a reconocer a la madre, ¿no? O al padre, ¿no? Le empieza a reconocer, o antes, empieza a reconocer, sabe que ese es su padre, porque el padre lo coge y no llora. Llega un extraño y lo coge, empieza a la grita. En lo que nosotros reconocemos a nuestro padre, Jesús empezó a reconocer, ¿ustedes saben a quién? A Dios. ¿Ustedes me entienden? Pero ese ya los doce años estaba totalmente seguro de que su padre, porque así como yo reconozco a mi padre carnal, Jesús empezó a reconocer que su padre estaba arriba. Eso es lo que dice, que a pesar que él era humano, tenía dentro de sí la condición divina. Tenía ese conocimiento intrínseco de esa sabiduría de Dios, que estaba limitado en ese momento, ¿por qué? Pues su experiencia humana. ¿Ustedes entienden eso? En la medida que nosotros reconocemos a nuestros padres humanos, Jesús empezó a reconocer, para él fue normal, descubrir su divinidad como hombre. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? El bebé descubre que es un niño, por esto y por lo otro. Jesús, según fue desarrollando, fue descubriendo que él, por eso ya cuando tiene doce años, un niño no tiene totalmente conciencia de quién es su familia. Por supuesto que sí, por eso es cuando le dicen, ¿por qué? Dice, tú no sabes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Ya a los doce años el niño sabe quién es y para qué está aquí. Ya a los doce años Jesús sabía que él venía de arriba porque había reconocido de una forma misteriosa que nosotros no sabemos. Pero lo hermoso, lo hermoso y lo bello de esto es que Jesús pasa todo este proceso. ¿Tenía necesidad? No. En absoluto. ¿Por qué pasa todo este proceso? Nuestra salvación. Por cada uno de nosotros, por conocernos a cada uno de nosotros, en cada etapa de nuestra vida. Y nunca nadie se imagina a Jesús con catorce años, que los muchachos se ponen tan feos, que se ponen flacos y se estiran y se llenan de grano. Jesús fue un teenager como todos los... Jesús fue un teenager como todos los teenagers. Y Jesús tendría rebeldías, que no serían pecados, por supuesto, pero tendría rebeldías como lo tienen todos los teenagers. Que la madre le diría, ven a comer y diría, no voy ahora, voy más tarde. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué pasó? Y eso nosotros hemos perdido. Vemos a Jesús ya como Dios, no sabemos qué pasó, todas las etapas que nosotros pasamos. Por eso que Jesús entiende a cualquiera persona de cualquiera edad y de cualquiera, de cualquiera forma. Fíjense si era así que Jesús se fue desarrollando y nadie en el pueblo notó nada diferente. Pero cuando dice la sinagoga, hoy se cumple esto entre ustedes, pero ¿de dónde salió este hijo del carpintero a decir que en él se cumple el profeta Isaías? La semana que... Eso le digo, ustedes lo pueden adentrar en el punto 471 del Catecismo en adelante. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo, gozado en plenitud de la ciencia de los designos eternos que había venido a relevar. O sea, lo que dice la que Dios tenía conocimiento infuso. ¿Por qué? Porque era verdadero Dios, pero ese conocimiento se fue ¿cómo? Desarrollando de una forma que nosotros entendemos cómo se desarrolla en nosotros el instinto natural. Pero que Jesús cuando era un niño era un verdadero... Niño. Aunque siendo verdadero Dios me imagino que sería un niño un poco diferente. Pero a él nunca le fue ajena su condición humana, divina. Nunca. Pero por eso hay veces... Él no fue en divinidad, sino que creció. Nunca tuvo su divinidad. Él se fue desarrollando sabiendo quién era él, pero como verdadero. En lo que nosotros crecemos, en conocimiento, en la escuela, en los hacemos arquitectos, Jesús fue creciendo en conocimiento humano, pero al mismo tiempo fue creciendo. Dice a toda la chance que hay que hablar, porque se va a salir para el techo, dice así. En conocimiento divino. Pero por eso muchas veces uno... Hay veces cuando uno ve estas cosas, uno tiene también que pensar que la labor de María y de José no fue fácil. No. La labor de María y José no fue fácil. Sí, Dios es, aunque no sabía que tenía a Dios en la casa, pero María y José tenían un muchacho al que ellos verdaderamente, con todo el amor del mundo, no acababan de entender. Era Dios. No lo entendían. No lo entendían. Era Dios. Era Dios como tú. Vas a entender a Dios. Por eso es que se pusieron bravos cuando se perdieron. Y dicen, ustedes acaban de entender quién soy yo. Que no era un muchacho. Por eso no fue difícil. Fue difícil la tarea. No, no se perdió. Jesús quedó en las cosas de su padre. Los que se perdieron fueron ellos. Que no entendieron lo que Jesús tenía que hacer. No, eso es la realidad. Jesús no se perdió. Jesús estaba donde tenía que estar. Ellos son los que se perdieron. Que no entendieron. Ustedes no saben. No acaban de entender que yo vine para hacer precisamente esto. Los que están perdidos son ustedes. No soy yo. No soy yo. La tarea de ellos fue hermosa, pero no fue fácil en cuanto a humana, a humano. Tener a Dios en tu casa reaccionando, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Dice a ti lo que te ibas a decir y ya terminamos. Yo quería preguntarte. A ver. Que la Santísima Virgen, como ella amaba tanto a Dios y Dios amaba tanto a ella, ¿Ella le enseñaría a Jesús también lo que ella sabía de Dios? Por supuesto, pero claro, Jesús tuvo que aprender. Ahí está el misterio de Dios. Que Jesús, siendo el revelador de la palabra, tuvo que aprender la palabra. Y tuvo que pasar el batmizuah, como pasan todos los niños judíos, y leer la lectura como todos los niños judíos. Y María tiene que haber enseñado, como dice, que dice a todos los conocimientos de Dios. Y José y María le enseñaron a Jesús lo que los hombres creemos de Dios. Lo que los hombres creemos de Dios. Mira tú qué hermoso. Jesús, más José y María. María sola no. José como padre también. José y María le tuvieron que enseñar a Dios. Jesús, y Dios conoció a través de José y María lo que los hombres creen de Él. Mira tú qué cosa más profunda. Ahora yo le digo a la hermana. Mira tú qué cosa más profunda. Que Dios aprende de nosotros lo que nosotros creemos. Creemos de Él a través de José y de María. Porque José es el verdadero padre de Jesús bajo la ley. ¿Por qué? Porque José le puso nombre. José lo reconoció como hijo suyo en la ley. O sea que dentro de la ley José es el verdadero padre de Jesús. Aunque sabemos que Él no es el engendrador de Jesús, que es el Espíritu Santo. Y José solamente es el cuidador de la Sagrada Familia. Por eso es que cuando se despierta José, en el sueño José le dice a José, recoge al niño y a la madre del niño. No le dice recoge a tu esposa y a tu hijo. Le dice recoge al niño y a la madre del niño. Tú te das cuenta que María y Jesús forman una unidad totalmente independiente. Que José es responsable de ello, pero hasta ahí llegó el asunto. Aunque también el padre Francesco dijo, y con muy claro en él eso, que entre María y José, aunque no hubo amor carnal, tiene que haber habido también verdadero amor de esposo. Porque si no hubiera sido una familia disfuncional, lo cual es totalmente imposible. José y María tienen que haberse amado como verdadero matrimonio, sin llegar a la procreación, porque para el fin que ese matrimonio estaba establecido, se consumó en Cristo Jesús, en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una familia totalmente diferente, pero al mismo tiempo igual que la de nosotros. La hermana está al lado de Jesús. La hermana está al lado de Jesús.